Counter Strike 2 ha venido para quedarse Hace un par de días, Valve actualizó uno de los juegos más demandados de toda la plataforma Counter Strike Y ahora podremos disfrutar de todas las ventajas, tanto gráficas como de rendimiento Que podemos encontrar en este juego actualizado a la nueva versión con muchísimas cosas nuevas Counter Strike 2 Pero si bien es cierto gente, hay muchas personas que están amando actualmente esta actualización A muchísimas otras solamente les da problemas Y es que la mayor diferencia de todas es que este juego se ha vuelto mucho más pesado que antes Porque ahora requiere mucho más esfuerzo de cargar nuevas texturas Una gran cantidad de físicas e iluminación Que todo esto puede solamente complicar computadoras mucho más humildes Y lo más sorprendente es que Valve ha tomado la decisión de actualizar su juego O sea, si tú quieres jugar el CSGO normal, no vas a poder Solamente vas a encontrar Counter Strike 2 disponible en la plataforma ¿Pero qué pasaría si te digo que existe una forma de seguir jugando la versión original de Counter Strike? ¿Cómo te quedas? En este video te voy a enseñar cómo regresar a tu versión normal de CSGO Para que sigas jugándolo en tu PC patata Así que antes de empezar te invito a que me dejes un buen like Si este video te sirve Que compartas este video con todos tus amigos Y que te suscribas para que te unas a esta gran familia Ahora sí chicos, empecemos Chicos, sencillamente es muy fácil de hacerlo Cualquier persona lo va a poder hacer gente Y simplemente tenemos que ir a nuestra biblioteca Al juego Counter Strike 2 Y escuchen bien lo que vamos a hacer gente Porque eso solamente se puede hacer en la computadora Le damos clic derecho al nombre del juego Nos vamos a propiedades Y en el apartado de betas vamos a ver la magia Aquí gente, donde dice ninguna Le damos clic aquí Y van a ver que tenemos varias opciones La opción que nos interesa a nosotros Es esta gente Donde dice CSGO Demo Viewer 1.38.7.9 Simplemente deben dar clic acá Y nada más gente Solo así se activa la magia Solamente cerramos esto Y nos va a aparecer un cuadro Donde nos preguntan qué versión jugar Si jugamos Counter Strike 2 O el Counter Strike Global Offensive La versión anterior al Counter Strike 2 Vamos a darle en jugar Y veremos lo que aparece Y aquí podemos ver que estamos En la primera versión Al final no te sirve para ni mierdas Porque los servidores no funcionan Pero oye, igual sigue siendo Una curiosidad interesante, ¿no crees? Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Yo me despido Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!